No, mami, recuerdo cuando era abierto el audio del lobby. Ah, era un desmadre, güey. ¿Y tienen vida normal o inviernan? Por lo que entendí... Por lo que entendí, prácticamente solo salen a trabajar. Los niños van a la escuela. Y regresan a sus casas. O sea... No pasan mucho tiempo en la calle, güey. Porque aparte es peligroso. Las veces que llegan a tener vida normal, entre comillas... Que para nosotros, pues obviamente no es normal. Pero para ellos es normal ya cuando llega la primavera. Cuando llega la primavera es cuando llegan a tener como un poquito más de normalidad en sus vidas. Ahí sí pueden estar afuera. Y sí llegan a tener temperaturas de hasta 30 grados centígrados en primavera. Ahí sí. Pero obviamente para ellos, güey, en primavera lo que tienen que hacer durante toda la primavera... Pues tampoco es salir y disfrutar del pinche sol así como si nada, güey. La primavera la aprovechan para cortar leña al inicio de la primavera porque esa leña se tiene que secar porque es su reserva. Es su reserva para mantener sus casas frías durante todo el invierno, güey. Entonces... Pues sí, sí disfrutan del clima de la primavera, pero también tienen que chingarle, güey. Porque si no... No sobreviven, güey. Si no, no sobreviven. Imagínate, estás echando palos sin calefacción terminar y se congelan. No, pero las casas sí tienen... Obviamente... Por lo que yo vi en el documental, pues los vatos sí están dentro de sus casas incluso sin chamarra ni nada, con pura playera. O sea, incluso construyen sus casas de una manera en la que la mayor cantidad de frío... O sea, se cuele... Perdón. Se cuele la menor cantidad de frío posible, ¿no? Este... Incluso las ventanas van... Tienen dobles ventanas, van selladas. Este... Las paredes de sus casas, que a pesar de que son casas de madera, cuando las construyen... Este... Las maderas llevan como... Las sellan con... Las sellan con musgo. Entre cada tronco y tronco... Son como cabañas, ¿no? Entonces, entre tronco y tronco ponen musgo y el musgo evita que... Que el aire frío entre... Por las... Por las rendijas, por lo que sea, güey. Pero un palito al aire... Nah, qué chingados, güey. Nah, 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 güey. Se te congela esa madre, güey. Eh... ¿Vin auto? Me crasharon. Uy, están solos. Oye, ¿vamos con ustedes? Vamos. No solo, tengo ese coche. Se está yendo, se está yendo. Se fue. Se está yendo. Está dando vueltas, pero... Cuidado que haya... Byteo y haya dejado a uno, ¿eh? A mí me... A mí me vio... A mí me gusta el frío, pero tampoco así de extremo. Ah, está cabrón, güey. Obviamente... Tan extremo... Eh, balas del set. Tengo poquitos. Está muy cabrón, güey. ¿No? Llega el pón. Dale. Uy, ¿verdad? Está muy, muy cabrón. ¿Te has visto alguna SLR por ahí? No, no. No que recuerdo, la verdad. Te voy a leer del SLR, güey. Incluso... Incluso creo que cualquier parte... De tu cuerpo o cualquier extremidad de tu cuerpo que quede expuesta al aire libre por... Más de 15 minutos con temperaturas de menos 40 grados... Se te empiezan a congelar las yemas de los dedos y empiezas a perder sensibilidad, güey. Dicen que duele muy culero. Y que si llegas a pasar más de media hora sin guantes en temperaturas así de extremas... Este... Puedes llegar a perder los dedos, güey. Entonces imagínate, güey. Por querer hacer tu mamada, echarte un palito ahí al aire libre con menos 70 grados centígrados, güey. Se te va a caer el tilín, amigo. Se va a caer el tilín, güey. No, te lo van a tener que cortar, güey. Se va a caer inservible esa mierda, güey. Es que no sé si les ha pasado que a veces tienes ganas de echar un palenque como en las fotos... Que se ve que están en las montañas de Suiza. Claro, güey, pero... Depende de la época del año. A pesar de que tú veas ahí todavía lleno de nieve... La nieve no se descongela en un día, güey. A lo mejor ya puede haber una temperatura de unos 10, 15 graditos, güey. Pero todavía hay nieve, güey, ¿no? No, no te lo hagas. Mientras fluye a la sangre no hay pegs. Ingesu, todos con los pezones bien parados, crocan. Ya cristalizados esa mierda, güey. No, no, no. Me bajé una plástica, güey. No, sí son temperaturas bien perras, güey. Son temperaturas súper extremas, güey. Muy, muy extremas, güey. Que puede sobrevivir, güey Sí puede sobrevivir a esas temperaturas Pero igual Está muy cabrón, güey Chinga, ¿por qué se canceló? Y el otro día el Robic andaba por aquí, ¿no? Dijo que... Un día dijo, qué ricos menos 25 grados hacen afuera Algo así, dijo, güey Hay que preguntarle al Robic Al ratito que llegue Que de hecho ya se tardó en llegar, ¿eh? No se ha despertado mi niño Robic A lo mejor le tocó descansar y... Se siguió de largo Yo creo que el ser humano está cabrón Por ejemplo, hicieron un mundial en el desierto Sí, pero... Yo por los güeyes que he visto Que fueron al mundial Dicen que, güey, los... Los estadios en Qatar, güey Que tienen aire acondicionado, güey Y de hecho Había gente que se... Imagínate que vas a un estadio, güey Y la gente se queja Porque el aire acondicionado estaba Hasta su pinche madre de frío En los estadios, güey ¿Me entiendes? Pero en realidad Y en general, sí El ser humano Realmente sí está cabrón En muchos sentidos, güey Posiblemente por tus propios... Por tus propios medios Hablando de organismo No vas a sobrevivir a temperaturas extremas Pero... Pero el pinche ser humano busca, güey No es... Es... Lo suficientemente inteligente Y creativo Para buscar opciones y soluciones A... A ese tipo de... De adversidades, güey Mi carnal decía que en Toronto Antes de pandemia Para septiembre Estas fechas Andaban a menos 42 Y le dolían los tanates Aún así con todo Y su ropa para invierno ¡A la verga, güey! Ah, güey Yo creo que... Yo, yo, yo El frío más culero que he sentido Ni ha sido tanto, güey Y lo sentí muy culero, güey Yo creo que... Fue una vez que fui a Atlanta Y que estaban como a 2 grados ¡A adelante! ¡Ahí va! ¡A la derecha, la derecha! Sigue, sigue, sigue ¡A la derecha! Sigue, sigue, derecha ¡Abajo! A ver si no paran A ver si no nos morimos ¡Ja, ja! Dale, vete a izquierda No, no, no Pararon acá Apagaron ahí En marca amarilla Sí, ahí pararon Están piqueando Creta ¿Qué quieres? Ya le hubo más Ahorita no quiero que me la chupes, Fox Gracias ¡Ja, ja! Dije que los quiero Chupar, ¿no? Te faltó la... Te faltó chupar Diles que te digan Cómo se dice chupar, güey Eeeeh... Mejor Para que le agregues eso Y ya los quiero chupar Y ya Completas tu frase A la izquierda, Mati A la izquierda, Mati Es para que vean Del otro lado al punto Nos vamos a ir a la ua, güey ¡Pero si tenemos un éxito! No me está impresionando, Mati ¿Eh, cabrones? Si no, pónganse a manejar ustedes Ok, tío, te cambiamos Por un día Que juegan también Es que no hay nadie, loco ¿Por qué tienen...? ¿Por qué paramos? ¡Auto, auto, auto, auto! ¿Al puente? Viene el McLaren y el otro Veo, ya lo habíamos agarrado nosotros De otro lado, loco Era odio, loco Seteo, 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 seteo